La Luz de la Biblia ¡Gracias! 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 hay muchas anécdotas que le petimanus porque Paul siempre rompe muchas cuerdas en los conciertos entonces estamos buscando algún material que... es una que cambia ayer tío si, si, si te voy a pasar mis cuerdas tío ¿cómo se escucha por ahí atrás? bien, bien le escuchamos también aquí bien vamos a hacer... ¿qué? vamos a hacer... ¿qué? bueno, dentro del jazz manush los manushes, no los... los gitanos tocan la bosa como una rumbo vamos a hacer la bosa dorada de... Dorado Schmidt sí los gitanos así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.